Y para cerrar nuestro trabajo del 2016, estuvimos invitados a lo que fue la entrega de premios y distinciones del Gobierno de Banda del Río Salí, su Intendente Darío Monteros, la presencia también del Vice Gobernador de la Provincia Osvaldo Jaldo, agasajando, premiando a todo el deporte de la Banda del Río Salí, un lindo y emotivo acto desarrollado en la Plaza Belgrano, que contó con la presencia de todas las disciplinas, todos los estamentos del deporte, sobre todo el deporte social, los chicos que lo practican, los que estuvieron en los Juegos Evita, las grandes glorias de la Banda, como por ejemplo Raúl Francisco Agüero, y también distinciones a la prensa, ahí están los colegas que cubren el deporte en la Banda del Río Salí, Mariano Carabajal fue distinguido, y también hemos recibido una mención por el aporte, por el apoyo, así que desde ya muchísimas gracias. Y ahí estamos con Fernando Robles, quien integra también el staff de la Dirección de Deportes en la Banda. Coronación a la reina del deporte, la jovencita Belén Paz, para este cierre en Banda del Río Salí. Felicidades y hasta el año que viene.